hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nada al canal y bueno hacía muchísimo muchísimo tiempo que no me ponía frente a la cámara y bueno supongo que muchas de vosotras y vosotros estaréis diciendo ostras ley no ha subido este año nada de creativa bueno pues no porque ha sido bueno pues como todo este año un poco caótico todo y al final no acaba de tener toda la información para trasladaros pero bueno en resumidas cuentas os voy a decir este año lo que se va a hacer y las personas que van a ir vale porque este año tengo la suerte de que me acompañan muchas más compañeras la verdad es que estoy encantada desde que se pusieron en contacto conmigo para decirme que viajaban a barcelona y que se venían y bueno lo que vamos a hacer en creativa barcelona de este año el sábado día 11 es una quedada una queda de bordadoras nos han habilitado una sala muy amablemente donde podremos estar todas allí bordando de 10 y cuarto de la de la mañana nada más abren las puertas a las 10 pues será hasta la una y media dos aproximadamente dos horas y media creo que dura entonces pues bueno la verdad es que yo por mi parte estoy encantada de de poder obtener allí todas acumuladas bordando y hablando de nuestras cosas vamos a abordar este año vale lo he puesto a las 10 de la mañana porque el año pasado bueno y al final del vídeo del año pasado si veis el vídeo que grabé ya dije que cree o sea que creía que había cometido errores de novata al montarlo por primera vez todo esto y una de las cosas que hice mal fue poner la quedada de punto de cruz por la tarde porque después de comer en una mesa en las que en la que éramos entre youtubers y suscriptoras más de 25 30 personas eso fue un caos teníamos la cabeza así toda la mañana comprando y demás fue muy caótico en ese momento el dejar de comer que además comemos con prisas corriendo a la quedada es que llegamos tan cansadas que la mayoría ni sacamos el bordado o las que lo sacamos pues bueno prácticamente le dimos tres puntadas que este año puede volver a pasar porque le empezamos a hablar y al final lo guardamos pero bueno se intentará yo tengo dos labores preparadas una es esta de aquí que os voy a dejar por aquí que es la casa que me compré el año pasado de aditas de supermona que este año también la tendrán en venta en todo punto de cruz para las que se quedaron con las ganas el año pasado que sepáis que van a traer kits de estos hasta fin de existencias obviamente y estaremos algunas de las youtubers bordándolo y allí aunque yo llevo muy poquito a ver si me da energía creativa para darle un buen avance y luego por otra parte me voy a llevar el sal de nomos no sé si mucho bueno muchas de vosotras ya lo sabéis que os enseñé la revista que ha sacado labores de ano últimamente de nomos y la verdad es que me gustaron tanto me parecieron tan graciosos que tal cual estaba grabando el vídeo se me ocurrió venga va quien se anima a abordarlo conmigo a abordar uno de estos y bueno yo lo tengo ya por la mitad me queda muy poquito y nada ya tengo todo hecho todo el gorro toda la naricilla dejaré por aquí la revista para quien no sepa que cuál es y bueno simplemente como recordatorio pues estamos haciendo este sal que se puede bordar cualquier gnomo de la revista y si queréis aparecer en la revista de labores de ana de enero pues me tenéis que enviar una fotito de vuestro nomo hecho si queréis salir vosotras perfecto si no pues simplemente la labor con vuestro nombre ya está ya me han llegado unos cuantos muchísimas gracias para aquellas que estáis participando y bueno pues cuando lo tenga ya todo arregladito y ordenado lo enviaré a la revista para que salga publicado en enero de momento bueno tenemos la revista de navidad que es preciosa también ya ha salido a la venta ya la podéis ojear por la web y la verdad es que está súper chula y bueno volviendo a creativa que me lío me voy a llevar esos dos proyectos y a ver en un principio había pensado yo también como muchas llevar un kit de teleimpresa porque para hablar es lo mejor pero bueno ese sitio yo creo no sé cómo es físicamente porque no va a ser como el del año pasado entonces yo creo que va a poder entrar gente de otras temáticas de post de crochet de patchwork entonces pues no sé que vea ese tipo de labores creo que va a ser como no sé que les puede gustar más no es el típico clásico bueno y también está bien que vean que también hay de teleimpresa o sea es que es igual traigáis lo que traigáis estará bien porque es lo que se guarda hoy en día y va a gustar seguro el año pasado por ejemplo cuando hice el curso de plastic canvas aluciné de la cantidad y cantidad de gente que preguntaba dónde estábamos bordando que qué era el plastic canvas y bueno de hecho arrasaron con todo el stand de 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 labores de ana porque vamos se lo llevaron entero todos los paquetes que trajeron de plastic canvas volaron y de hecho me acuerdo de estar hablando con la directora y presentándole a gente que quería más plastic canvas apuntándoselo y para enviárselo en un futuro o sea que hay veces que nos creemos en las que estamos dentro del mundo del punto de cruz que todo ya está enseñado o que todo el mundo lo sabe todo y para nada es así porque luego te encuentras con personas que no saben lo que es el plastic canvas y es lo más normal si ellas son crocheteras o o yo que sé o pasgocheras pues no tienen por qué saber qué es el plastic canvas así que nada que allí estaremos a las diez y cuarto es cuando se abre esa sala os diré mirar hoy os recomiendo que durante esta semana entréis en este vídeo y vayáis mirando la cajita de información porque no tengo el stand bueno la sala aún donde estaremos pero yo lo publicaré durante la semana el lunes me lo tienen que decir y os lo pondré en la cajita de información luego si tengo códigos descuento también os lo pondré en la cajita de información cualquier cosa en la cajita de información a partir de esta semana y mirándolo por ejemplo el martes o miércoles que ya habrá más información pero he querido subir este vídeo porque esta última semana ha estado pensando que este año no había subido nada absolutamente de creativa y hay muchísima gente que no sólo me tienen redes sociales o mejor dicho que no me tienen redes sociales y que se quede en youtube entonces bueno al final youtube es la red en la que más gente me sigue se puede decir y muchas veces me encontrado con sales o con información que he dado que una vez lo he dicho en youtube mucha gente me ha dicho es que yo no tengo facebook o no tengo instagram no tengo tiktok entonces bueno así me da la sensación que llega todo el mundo quién vamos a ir a creativa barcelona este año bueno pues somos 14 youtubers vale voy a enumerarlas el costurero de merce el taller de las cruzadas el costurero de lucía el gata la faldilla no era mis y litos amor y punto bayema punto y luneta las talletas handmade labores creativas y más bordando con bar y stitching with fruit moñaditas rosy las labores de isa y servidora las labores del 10 así que somos 14 youtubers este año tengo que decir que amor y punto bayema nora y yo vamos a ir el viernes también pero vamos a ir como suscriptoras novatas de de scrapbooking porque bueno tenemos una serie de cursos que nos interesa mucho hacer y aprender obviamente pues también iremos a ver las tiendas de punto de cruz pero bueno para aquellas que a lo mejor el sábado no podáis ir por cualquier cosa que sepáis que nosotras tres vamos a estar el viernes el costurero de lucía en un principio iba a ir la última noticia que tengo es que no va el viernes entonces no lo sé pero bueno nosotras tres si que estaremos pero no hay nada oficial hecho para punto de cruz ese día porque queríamos como el día libre para poder estar dando vueltas por la feria apuntarnos a cursos de scrap y aprender de esta otra afición que tenemos nosotras tres que nos encanta y nora pues bueno pues seguramente nos acompañará y nos dirá todas las novedades que ella irá viendo de punto de cruz y las cositas que va comprando y que más que más deciros sobre la quedada poco más que decir bueno una cosa muy importante durante tres cuartos de hora una hora van a venir las chicas de todo punto de cruz las dueñas y van a estar allí con nosotras para que cualquier duda o consulta que tengáis sobre bordado y eso lo puedan resolver creo que son las mejores profesoras que podemos tener en creativo barcelona la verdad son expertas desde hace años y saben muchísimo muchísimo de punto de cruz y la verdad es que cuando me lo comentaron pensé que era una idea fantástica y ya no sólo que creo que os pueda gustar conocer a las dueñas de esa tienda tan famosa y que tanto nos gusta a muchas de nosotras sino que que además pues podéis tener dudas o cualquier consulta y ellas seguramente os lo van a resolver de acuerdo entonces de hecho todo punto de cruz este año está haciendo cosas preciosas lo está montando con otra youtuber no os voy a contar yo nada porque no es cosa mía pero creo que es una de las cosas más bonitas que yo he visto que van a hacer en un futuro en el punto de cruz en españa puede ser un proyecto súper bonito y súper chulo y sobre todo para la gente de madrid y alrededores que siempre queda todo en barcelona desde que pasó la pandemia pues bueno tendréis acceso pues a un lugar donde poder ir a bordar hacer alguna quedada conocer a las de todo punto de cruz y y a una youtuber compañera también y bueno están montando una cosa muy muy bonita y que me da la sensación que ya no sólo es bonito lo que están haciendo sino que va a atraer a muchas nuevas bordadoras que van a aprender lo que es el punto de cruz hoy en día y bueno no sé a mí me tiene encantado el proyecto que ha montado les deseo toda la suerte del mundo y cualquier cosa que necesiten de mí ahí estaré pero ya os digo que no es cosa mía es cosa de una compañera youtuber y la tienda y me parece precioso precioso lo que van a hacer ya ya os irán contando ellas alerta al instagram sobre todo de todo punto de cruz y supongo que lo irán publicando por allí luego en relación a creativa este año la temática el año pasado fue japón bueno pues este año es un méxico ese país que tanto nos acompañan las bordadoras y bueno pues si ese año la temática es méxico todo será como con ambiente mexicano hay muchos talleres con temática de méxico también en creativa este año lo que han creado es los talleres make and take vale que son si entráis en la web de creativa veréis información expositores influencers donde salimos nosotras talleres de actividades creativa kits que eso está muy chulo también porque es para los niños área méxico creativa cake que también habrá creativa que no sé porque es una novedad de este año pero todo lo que es pastelería repostería también lo van a hacer allí talleres creativas crap quieren potenciar muchísimo el scrap y bueno pues también en la web el blog donde van publicando entrevistas y novedades que va a haber en la feria este año va a haber 50 60 stands más que el año pasado o sea que imaginaros yo que fui el año pasado el viernes y el sábado acabé quien me haya visto en el vídeo y acabé afónica agotada vamos es que no me no me no había manera de que los días posteriores se me recuperara bueno pues imaginaos este año con 50 60 stands más y el año pasado aún me faltó alguno por ver que alguna compañera enseñó algún producto lo típico de que enseñamos las compras y yo dije yo es que ese stand no lo vi o sea que imaginaros este año vamos vamos a tener creativa por un tubo y lo que os digo hay los talleres me canté vale donde los tenéis que apuntar revisar sobre todo los que hay porque hay pocas plazas hay un hay talleres que hay seis plazas únicamente otros 12 14 hay muy poquitos plazas hay algunos que tienen muchísimos horarios y muchísimos días otros que no pero hay muchísimos talleres de todo de croche de patchwork de velas de scrapbooking por un tubo punto de cruz por supuesto punto de cruz hay dos tiendas que hacen cursos las chicas de todo punto de cruz también estarán haciendo cursos de hecho os voy a decir los cursos de de todo punto de cruz un segundo que abro el email y mirar os voy a decir las cosas principales que van a hacer y hay uno de los cursos que es bordado en punto de cruz sobre cartón micro perforado vale los dejaré por aquí la imagen y es como me parece súper curioso porque es como un cartón micro perforado como el propio nombre indica del título del curso o sea es como un plastic canvas pero un cartón y es para hacer una tarjeta navideña me parece muy original y novedoso este lo hacen por ejemplo el 10 de noviembre de noviembre el viernes sábado y domingo vale pero solamente lo hacen una vez al día el día 10 a las 12 y 15 el día 11 a las 17 y el día 12 a las 10 y cuarto vale y me gustaría apuntarme pero tengo que revisar todos los que me apuntó porque me estoy perdiendo luego también hacen borda tu bolsa catrina con cañamazo soluble es una bolsa un tote bag de color beige donde poner el plastic cam hay el cañamazo soluble encima y bordar una catrina como este año en la temática es méxico pues qué mejor que bordar una catrina y este también tenéis la descripción y todo en la web del curso vale yo hago un pequeño resumen este lo hacen solo el 9 de noviembre de las 10 y media en el aula 1 y luego iniciación al punto de cruz con avalorios que eso ojo yo creo que si me apuntara me sorprendería porque todas llevamos muchos años bordando y lo sabemos todo y luego llegas a un sitio así te enseñan una manera de aplicar los avalorios que no has visto en tu vida y te quedas a cuadros o sea que ojo con a veces despreciar iniciar los cursos que dicen iniciación porque hay veces que nos llevaríamos sorpresas y yo la primera porque ya me ha pasado y este lo hacen al 9 de noviembre que es jueves a las 3 del mediodía iniciación al punto de cruz con avalorios y luego hay una actividad en el escenario donde ellas van a hacer como a ver una masterclass perdón es que no lo encontraba me salían todos una masterclass de handanger sabéis que es handanger es ese bordado noruego ellas también son profesoras de ese tipo de bordado yo no lo he tocado nunca no he hecho nunca nada solo lo he visto como como es el bordado pero no he visto ningún simple vídeo de alguien haciéndolo pero el año pasado conozco a varias personas que fueron al curso siendo de punto de cruz fueron al curso de handanger y acabaron encantadas me dijeron que estaban vamos alucinando de lo bonito que era de lo que les había gustado de lo que les había aportado así que bueno ellas van a dar una masterclass de hardanger allí pues en el escenario que no sé cómo será el escenario pero aquí pone escenario el viernes 10 de noviembre de 11 a 12 de la mañana pues mira las podré ver de 11 a 12 de la mañana estoy libre ahí estaré con las chicas de todo punto de cruz bueno en el escenario no es porque vamos ya os digo que no tengo ni idea de bordado hardanger pero bueno para acompañarlas y escucharlas ahí estaré y poco más que deciros más de creativa estoy intentando hacer memoria de cositas que os pueda decir pero bueno el año pasado la diferencia fue el tiempo el año pasado hacía muchísimo calor a día de hoy aunque me veáis con camisa está haciendo bastante frío yo porque estoy dentro de casa pero está haciendo bastante fresquete diría yo lluvia mal tiempo bueno ya sabéis cómo estamos en españa las que seáis de aquí de bueno las lluvias y el temporal que estamos teniendo de viento y yo no sé la semana que viene cómo estará esto el año pasado si yo pasé muchísimo calor muchísimo fui en tejanos y manga corta este año pues no sé yo creo que iré igual y con una chaqueta si estamos en el exterior chaqueta sabéis qué pasa que ya no es la telimetología que haya en en la ciudad sino el lugar no y la cantidad de gente y gente que va por cierto me han dicho ya que las entradas de sábado están agotadas yo no sé si en la web aún se pueden comprar pero lo que me temo es que como se pueden seguir comprando con lo que me han comentado puede haber paralización de aforo eso me pasó a mí en el handmade que teniendo la entrada yo ya comprada no me dejaban entrar me tuve que esperar como media hora que saliera gente de la cantidad de gente que había dentro y es que estas ferias en barcelona son brutales de verdad yo no sé cuántos artesanos y cuánta gente le gustan las manualidades porque es que estas ferias se ponen a tope el sábado ya me han dicho que están a tope o sea que bueno el viernes como el año pasado supongo que será más tranquilito para comprar para mirar y demás así que bueno pues lo dicho otra cosa que no os he dicho de todo punto de cruz es que podéis comprar en la web las que vayáis a la feria y sepáis cosas segurísimas que queréis comprar podéis hacer la compra por la web y en el lugar de cobrar los gastos de envío en envío en lugar de vuestra dirección tenéis que coger recogida recogida creativa barcelona entonces vosotros pagáis el pedido sin gastos de envío como si hubierais ido a la tienda y una vez allí en la feria vais al stand decís que tenéis un pedido vuestro nombre y ya está y os lo dan vale para mí es más cómodo yo ha habido ciertas cosas que enseñaron en un directo que hicieron el otro día por instagram voy a ser tía de nuevo a finales de mes y hubo una cosa de bebé que me encantó íbamos no he podido evitar comprarlo así que bueno para que me lo trajeran a la feria porque obviamente no pueden traer toda la tienda o si hay algo que os interese muchísimo que digáis ostras es que realmente me interesa este producto y prefiero estar en la feria para verlo allí pues enviarle un whatsapp os dejaré el número de whatsapp de ellas aquí aunque sea un 91 es un whatsapp funciona igual y escribirles hoy soy fulanita estoy interesada en este producto me lo podéis traer a la feria para poderlo mirar y decidir si lo compro o no porque ya os digo que no lo podrán comprar todo ahí no lo podrán traer todo y nosotras comprarlo todo tampoco ya nos gustaría y bueno pues poco más que deciros creo que no me dejo nada sino cualquier información nueva os la iré dejando abajo en la cajita de información durante la semana y quería hacer este vídeo ya os digo porque hay mucha gente que me sigue en youtube y no me siguen redes sociales y me he encontrado alguna vez que he dicho no es que lo publicé en facebook y es un montón de personas ah pues yo no me había enterado así que bueno aquí lo tenéis público un año más creativa barcelona 2023 ya que está a la vuelta de la esquina que empieza este jueves que estamos a sábado no sé si este vídeo lo veréis el domingo pero que ya está que ya está aquí que estamos todas muy contentas deseando pasar un día maravilloso yo la verdad es que este año y yo la feria creo que con más ganas que nunca ha sido un año muy bonito pero me han pasado cosas muy malas que son malísimas malísimas entonces ya llevo meses pensando que esos días esos días en concreto son para mí espero que no pase nada porque bueno tengo la vida un poco loca pero ya os digo que esos días si todo va bien y puedo ir y tal espero que sí que o sea en principio no no hay nada que no me lo vaya a permitir ir pues entrar y creo que me voy a volver loca pero es que literalmente creo que me voy a volver loca comprando mirando es para tirar la casa por la ventana para disfrutar de nosotras es un de edad de gente que nos entiende cien por cien la pasión que tenemos de gente que comparte nuestro mismo hobby y rodeadas de tiendas donde venden todo aquello que más nos gusta así que bueno pues ya os digo un día fantástico para para todas youtubers seguidoras para todo el mundo entrar en ese mundo ideal de las manualidades y bueno de nuevo agradecer a las chicas que vienen de fuera de canarias de valencia de madrid compañeras youtubers gracias por venir no no porque a mí me hagáis un favor especial sino porque me hace mucha mucha ilusión conoceros que estemos todas juntas y creo que también a todas aquellas personas que que nos siguen durante todo el año que nos envían esos mensajes de me hacéis mucha compañía gracias por subir los vídeos y demás el vernos a todos ahí debe ser maravilloso para ellos también al menos lo es para mí también como youtuber cuando voy allí y alguien me dice algunas palabras así la verdad es que me da energía para 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 poder con con el siguiente año no de vídeos realmente bueno quizá algunas lo tienen más fácil que otras el hecho de ser youtubers y subir vídeos este año por ejemplo no ha sido mi caso creo que es el año que más más tiempo estado sin subir un vídeo fue un verano horrible horrible y lleno de felicidad a la vez luego una vez me asenté en la nueva casa han surgido problemas graves que me han imposibilitado también tener como como un seguimiento yo siempre he sido muy metódica muy mucho de subir vídeos muy como muy trabajadora de youtube y este año era en plan que sea lo que dios quiera no no puedo más y antes hay prioridades y eso sí que lo tengo muy claro lo que son las prioridades en mi vida así que no puedo dar más explicaciones al respecto pero bueno espero en 2024 que tenga un año mucho más tranquilos pueda dar mucho más contenido ya no sólo en youtube sino en facebook haciendo sales proponiendo cosas pero este año ha sido muy durito y el año que viene no sea día de hoy cómo se presenta así que bueno pues haré lo que pueda gracias 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 a todas las que en cada vídeo subo que subo me dejáis un fiel mensaje como digo yo siempre porque hay gente como por ejemplo un merce un merche perdón que es una chica que siempre me deja un mensaje siempre es una fiel seguidora no sabéis hay veces que pienso ella no será consciente de lo que significa ese mensaje para mí cuando la veo ahí en cada vídeo su mensajito la ilusión que me da la ilusión lo que te llena eso de ese tiempo que ha dedicado esa persona decirme estoy aquí estoy aquí estoy aquí y encima este año lo voy a conocer a creativa en creativa así que vamos tengo unas ganas de abrazarte y de darte mil besos enorme y sólo por tu fidelidad y como agradecimiento porque no sé qué más hacer al respecto pero bueno que de verdad tanto ella como muchas otros os podría decir muchísimas gracias por estar ahí de verdad lo agradezco muchísimo y ya está se acabó que nos vemos en creativa barcelona que ya está que quedan días que quedan nada cuatro o cinco días estamos ya todas por ahí dando vueltas dándonos abrazos y conociéndonos y comprando por supuesto que nos quiten lo bailao no pues eso que para eso somos mujeres trabajadoras tanto en una oficina o en casa que llevamos todo el año ahí dale que te pego que si los niños la casa el marido el trabajo la oficina todo pues nos merecemos esos dos días y comprarnos algo y punto y final lo he dicho yo bueno que nada que nos vemos en breve y mil besos a todos estaros atentos a la cajita de información de este vídeo que iré poniendo novedades de acuerdo por si hay alguna novedad más en la feria en nuestro encuentro sobre todo del sábado a las 10 y cuarto os pondré también en la sala donde estaremos y nada cualquier cosa lo vamos hablando tenéis mi mail y estaré atenta a mensajes de redes sociales y demás me podéis escribir por instagram o por facebook estaré atenta lo prometo lo prometo lo prometo que estaré atenta para ir contestando si alguien tiene una duda de en qué sala estáis o no sé qué estaré atenta para ir contestando dentro de lo que pueda venga un besito enorme y nos vemos en breve adiós